En su momento era considerado el mejor directivo del fútbol mexicano y que hundió su carrera ya como directivo, dándose, entre otras cosas, lo que sabíamos los que nos informaban las fuentes, que Ricardo en alguna manera estaba sobrevalorado como directivo, lamentablemente algunos caímos y afirmamos muchas veces que era el mejor directivo del fútbol mexicano. Y ahora trajeron a Fernando Hierro, que estuvo comentando la Copa del Mundo, y a Paunovic, cuyo récord dirigiendo equipos en la CONCACAF, pues es terrible, terrible. Compadre Héctor Huerta, Chivas, ¿cómo lo vamos a tratar a Chivas? ¿Como víctima? ¿Como equipo chico? ¿O le exigimos como equipo grande? Que dice ser por lo que lograron entre el 59 y el 70. Bueno, para empezar, compadre, qué bueno que ya estás aquí. Gracias, compadre. Alegras mucho la mesa, compadre, le pones mucho entusiasmo. Muchas gracias. El crew ya me había pasado la queja. No, hay que decir que a Chivas hay que exigirle, compadre. ¿Ah, sí hay que exigirle a esta Chivas? No, no quiero tratar como víctima. ¿No? Tratarlo como equipo grande. Ni porque su discurso dice, es que juegan con puros mexicanos. Tienen que exigírsele igual que a Cruz Azul, igual que a Pumas, igual que a América, igual que a Tigres, igual que a Monterrey. ¿Pero por qué, compadre? ¿Pero por qué no? Porque no es un equipo que gana constantemente, que es media constantemente. Es el equipo que tiene más seguidores después de la América, en México. ¿Cómo no le vamos a exigir? Es popular, entonces. Es muy popular, claro, muy popular. Y por lo tanto, la gente que le va a las Chivas quiere resultados. ¿Sí? Claro. A mí, en el Mundial, muchos aficionados de las Chivas me dijeron, Alvarito, ya no seas tan malo con las Chivas. Ok, entonces, las voy a tratar como víctimas, pobrecitas las Chivas. José Luis Sánchez Sola, ¿las tratamos como víctimas, pobrecitas estas Chivas? ¿O les exigimos algo? ¿Se les puede exigir algo o no? Hombre, buenas tardes. Ante lo que plantea su directiva y estas patadas que dan a ver a cuál le pegan, claro que le tendrías que exigir. La realidad es que no te van a dar. Entonces, no le exijamos nada a Chivas. Bueno. Es un equipo, entonces, está en el estándar de los equipos chicos. De los equipos, popular, como dice mi compadre, pero de los chicos. Como el patio de tu casa es particular el que le exija o el que no le exija. Ajá. El como te lo quieren vender es para entrar entre los cuatro primeros. Ah, el que me lo quieran vender, ¿verdad? La realidad, la realidad. Con un muy buen plantel, porque tiene un muy buen plantel. Ah, tiene un muy buen plantel. Claro que tiene un buen plantel. Ah, caray. Por supuesto, y basto. Aparte, basto. Aparte de bueno, basto. Pero si acabas de decir hace un minuto que a ver si les alcanza. Yo no dije eso. O sea, a ver si... No, la palabra alcanza. Bueno, a ver si pueden. No, no, no. ¿Estas Chivas para qué están, entonces? Me imagino que van a estar para estar entre el 9 y el 12. Entre el 9 y el 12. ¿Y eso? ¿Un buen plantel? Sí. ¿Un buen plantel para estar entre el 9 y el 12? Es que un buen plantel era América, Tigres, Rayados. Es diferente tener buen plantel era tener buen funcionamiento. Son dos cosas diferentes. Totalmente de acuerdo. Me encanta tu semántica, pero sí la entiendo, por supuesto. Me da gusto que has avanzado mucho desde que estás conmigo aquí. No, papito. Sí. Pero a ver, entonces dentro del 9 y el 12... No habías nacido cuando yo ya hablaba. Bueno, sí naciste en el 53. Por eso, yo ya hablaba y tú no habías ni nacido. Pero sigue. Que ya van, ya van, ya van, ya los de los 30 ya se fueron del mundo, ¿no? Ya los de los 20, mi abuelita, ya se fue del mundo. Los de los 30 ya se están yendo. Profesor Mario Carrillo, ¿cómo le va? Qué entusiasmo, te veo muy bien. Espero que todo el año, todo el año estés así, rebonsante, entusiasta, generoso. Sí, yo soy muy generoso. Aparte te veo delgado, te veo delgado. Si bajé 7 kilos. No, no, como 20 kilos, tranquilo. Ah, gracias, profesor, gracias. Digo, 20 kilos te veo. Me dio el mal del camello, además, entre otras. No me digas esto. Sí, pero bueno. ¿Ya te agarró todo? No, 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 nada, 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 nada. Nadie, a ver. Nadie te agarró. No, no, no. Profesor Mario Carrillo, ¿cómo tratamos a estas chivas? Yo no la aventé con Chamble, la aventé así, normal, pero bueno, muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo tratamos a estas chivas? No, 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 yo creo, yo estoy de acuerdo con Héctor. ¿Les exigimos? Estoy de acuerdo con Héctor. Héctor, te saludo. Chelis. Gracias. Que se dio la piocha del Chelis. No, no. Italiano, Chelis. Sí, sí, sí. Estuvo un año nunca, sí, italiano. Yo creo que este equipo de Guadalajara tenemos que exigirle como lo que es un equipo grandísimo. Ok. Para los primeros lugares, para eso cambió todo. Ah, para los primeros lugares. Por supuesto, por eso cambió todo. Entrenador, directiva, director deportivo, cambió todo. Ya trajo jugadores, trajo a Guzmán, que le traía ganas desde hace un año o dos. Ajá. Trajo delanteros, viene Macías, los lastimados. Veo defensas por todos lados, veo porteros, veo todo. Yo lo veo muy completo el equipo. Ok. Compadre. Sí, compadre. Ya hice la pregunta si se le debe exigir algo a estas chivas. Todos dicen que sí. Víctor Guzmán, el alta. Ojo, Víctor Guzmán, ha sido, ha sido un muy buen jugador. Ya no fue el referente del Pachuca. Ya no fue el referente del Pachuca. Cuando Peláez lo quería traer, era el referente del Pachuca. Daniel Ríos, Alejandro Mayorga, ¿otra vez? Ronaldo Cisneros, ¿otra vez? Pero si estaba bien allá, Ronaldo Cisneros. Alejandro Organista, ¿otra vez? Zahín Muñoz, ¿otra vez? Ok. Los jugadores que estaban prestados y regalaron. Ahora, tú dices, hay que exigirles. Sí. Yo te escuché, claro. Hoy me lavé las orejas. Hay que exigirlos. Mucho. ¿Pero qué pueden hacer? A ver, compadre. ¿Para qué están? A ver, compadre. ¿Quién les alcanza? ¿Tienen cuántos títulos el Guadalajara? 12. ¿Quién tiene más que el Guadalajara? América. Entonces, a esos dos, por añadidura hay que exigirles siempre. Esos dos. Por algo son los más ganadores. No importa que jueguen con puros mexicanos. Pues que eso es excusa de los aficionados. ¿Y cuántos títulos ganaron con mexicanos? Los 12. Ajá. Entonces, ¿se puede ganar con mexicanos títulos? Ganaron hace algunos años. ¿Diez torneos, compadre? No, hace 12 torneos ganaron. 12 torneos. El mismo árbitro en los partidos de vuelta de la liguilla que no marca un penalti contra Tigres. Pero ganaron el título, compadre. Ganaron el título. Lo ganaron. Bueno, como haya sido. Alguien dijo, haiga sido como haya sido. Haga sido como haya sido. Entonces, ganó el Guadalajara el título. Y con mexicanos, pero con mejor equipo que ahora, me parece, en aquella ocasión. Pero entonces, ¿para qué le alcanza ahora? Tiene que alcanzarle para estar siempre peleando el título. No, no, tú dices tiene. En tu proyección le va a alcanzar para algo. En obligación histórica tiene que alcanzarle. Y la directiva es obligada a armar un equipo para pelear el campeonato siempre. Compadre, por favor. Este equipo no está para pelear el campeonato. No está. Entonces... Pero hay que exigirle. No está. No está. Pero eso es lo que armó la directiva. No hay más. Fernando Hierro eso es lo que armó. Y Paunovic, que no conoce el fútbol mexicano. Y Fernando Hierro, que no conoce el fútbol mexicano. Vienen a dar resultados. No a llevarse el dinero. Vienen a dar resultados. Y si no dan resultados, pues los tendrán que despedir. Como te despidieron a Peláez ahora, porque no dio resultados. O sea, que no vengan por el oro, dices tú, por el dinero. Pero pues... Vienen por un sueldo seguramente. Y muy bueno seguramente en los dos casos. Pero yo digo, hay que exigirles... ¿Qué le estarán pagando a Fernando Hierro? ¿Un millón de pesos al mes? Ni idea. ¿Dos millones de pesos al mes? Más. ¿Tres millones de pesos al mes le estarán pagando? Sí, yo creo que mínimo, mínimo 250 mil dólares. ¿Dos al mes? Son cinco millones de pesos, Chelys. Mínimo 250 mil dólares. Hombre, y todas las exigencias que ha sido favorecedor. Exigencias tras exigencia. Ahora. Desde que firmó, ¿eh? Sí. Firmo y me voy al Mundial. Todo lo han cumplido, ¿eh? Bueno, también el dueño estaba en el Mundial, ¿no? Me alcanzan. Pero es el dueño. Me alcanzan en Madrid después del Mundial. Yo me voy a Madrid. Ahí me llevan al equipo para jugar contra el café. Sí, llegó a España y el equipo contra Bilbao. Ok. Regreso y... O sea, una tras otra, tras otra, tras otra. O tiene más poder que a Mauri Vergara. O no voy. O no voy porque... Claro. Porque el señor Hierro en España tiene un cartel. Ahora, Chelys, bien lo dice mi compadre, porque mi compadre siempre dice bien las cosas, que no están para el título. No. Entonces, ¿qué les exigimos si no están para el título? Pues que no les exijas. No, que sí les exigían. Que no, yo nunca dije que le exigías, que tienen un buen plantel. Me dijiste que sí, había que exigirles. Que tienen un buen plantel, pero que su forma de juego no les da para aspirar a la liguilla. O sea, ya no al título, a la liguilla. A ver, los cuatro primeros. Pero entonces, ¿tienen un buen plantel, pero un pésimo funcionamiento? Sí. Sí, pero para quedar claro, el Chelys dijo ayer, que tú no estabas, que no confía en Paunovic, en nada. Y sí confía en el plantel. Ahí lo dijo el Chelys. Confía en el plantel, pero no en Paunovic. Ni Pietra, que le mandamos saludos y feliz año, se contradice tanto. ¿Por qué? No, lo dijo perfecto. O sea, explícame lo que demonios quieres decir. Que juegan a una sola velocidad. Ajá. Todo el partido. Tercera velocidad. Pero espérate a tercera. Tercera. No tienen cambio. No tienen cambio. No van ni para abajo ni para arriba. Ya está, tercera, 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 tercera. Y en tercera, pues muchas veces, todas esas ocasiones de las que habla, que se van a retar sus delanteros, en esa velocidad, no puedes meter el gol. Porque para el gol necesitas bajarle una velocidad y acelerar la máxima velocidad para llevarte al defensa. Cambio de ritmo. Hombre. Hombre. Ya está. Sí. Y entonces, eso lo tiene Chivas. Bien. Tengo fino, compadre. Tiene todo. Tiene todos los jugadores, con esas características. Pero el desconocimiento total que hay del equipo y de estos jugadores y de la liga y de la liga. Ya tuvo partidos de pretemporada, ¿no? Ya tiene que conocerlos. Perdón. Ya tiene que conocerlos. Hombre. Si hay seis partidos de pretemporada con ocho cambios, diez cambios por partido. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que en seis partidos no se conoce el nombre de algunos jugadores o de todos los jugadores? Hombre. Había técnicos que en el partido no se lo sabían. ¿Nombres? Vaquero. Vaquero. Había técnicos que en el partido se no le dieron. Y luego americanos. Que en el partido se no le dieron por las mismas. Con las mismas warpos